Estamos en urgencia, acabamos de traer a mi papá que viene al hospital. Desde el corporativo Hospital Satélite, ubicado en la Ciudad de México, Ricardo, hijo del actor y payasito de la tele Cepillín, a través de redes sociales estaba informando el ingreso urgente de su padre al hospital. A través de su cuenta oficial de Instagram, él nos estaba informando que por alguna razón habían tenido que ingresar a Cepillín, al no socomio por algún percance. A pesar de que él no dio los motivos de su hospitalización, a través de medios de comunicación se asegura que no es porque Cepillín se haya contagiado del padecimiento mundial. Aún así, Ricardo González pidió que no se tratara de algo muy delicado. Cepillín no ingresó a un cuarto de hospital normal, su familia lo llevó directamente a urgencias. De ahí lo dios que no sea algo tan grave. El payaso mexicano de 75 años de edad pasó una situación muy similar en 2015. Él tenía una insuficiencia cardíaca, la cual al final afortunadamente superó. Algunos medios de comunicación aseguran que este ingreso reciente puede tratarse por esta misma afectación. Hasta este momento la familia del también cantante infantil no ha mencionado nada al respecto. A través de diferentes redes sociales, miles y miles de usuarios han estado mandando todo el cariño y apoyo para uno de los personajes más icónicos en México, deseándole que a pesar de lo que sea, él pueda tener una pronta recuperación. Estamos llegando aquí al hospital corporativo, hospital satélite. Estamos en urgencias. Aunque Cepillín está viviendo en la etapa de la tercera edad, durante tantos años parece que ha estado muy sano. Exceptuando esa ocasión de la afección cardíaca, él sí ha tenido que extremar algunas precauciones y cuidados para no comprometer de nuevo su estado de salud, la cual hasta este momento se ve mantenido muy estable. Otra de las cosas que también han dado a conocer a los familiares es que han solicitado que recen mucho por Cepillín. Esto más que nada para que pueda regresar pronto a su vida normal. Muchos de nosotros hemos conocido a Cepillín desde nuestra infancia. Las nuevas generaciones tal vez no conozcan su verdadera historia. Ricardo González Gutiérrez era un odontólogo. Él vivía en Monterrey. Cuando él tenía que atender a los niños para que se sintieran un poquito más tranquilos al visitar al dentista, él optó por pintarse la cara de payaso. Desde ese momento se ganó el apodo de Cepillín, haciendo alusión a su profesión de odontólogo. Esas prácticas llegaron a pasarse por el Canal 12 de Monterrey. De ahí Héctor Benavides le ofreció trabajar en un programa dirigido para niños y tuvo tanto éxito que comenzó a transmitirse todos los días. Después Cepillín quiso probar suerte en la Ciudad de México. Televisa lo contrató para realizar su propio show, llamado El Show de Cepillín. En más de 18 países de América Latina, este payaso logró conseguir una fama extraordinaria. De ahí los éxitos de Cepillín solo se iban sumando, sobre todo con sus temas musicales, los cuales hoy en día siguen siendo un referente en actividades escolares y en fiestas de cumpleaños. Obviamente sus temas musicales más famosos son las mañanitas y la feria de Cepillín. Ojalá que este payasito que es tan querido por todos nosotros pueda recuperar muy pronto su salud. Por eso nosotros aquí en el Muro de la Fama le mandamos todo nuestro apoyo y nuestras fuerzas para que pueda salir adelante. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.